Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Huberto, por hacernos un abuelco en Edita. La versión valentera que no conocía, pero que creo que es tan buena como la versión de Funtamoría, que sí que he disfrutado durante muchísimos años. Y estoy encantado de estar aquí con Víctor Gómez, que es buen amigo, con el que compartimos no solo poesía, sino también una actitud en cuanto a la poesía y en cuanto a la vida, y yo creo que, al menos, es lo que me ha faltado uniendo. Vengo a presentar el libro que he publicado con Orifante este mismo año, Nada hasta la orilla. Todos ya conocéis a Orifante, porque, de hecho, a mi compañero Ricardo Díez esta mañana también ha estado hablando de dos libros, de su poemario, y también de una antología de poetas búlgaros que ha hecho, que la verdad es que todos sabemos que es la literaria de Ruy Martellaz, pero que está detrás de Sancio Dinda, la literaria que primero trabajó a Ledo y con España, en tantas traducciones, y también con grandes proyectos editoriales. Un auténtico hito en Aragón, en la edición, pero que tengo que decir que fuera, lucha contra los mismos problemas que luchamos cualquier editorial pequeña con la distribución. Ahí es donde me siento totalmente identificado con los problemas de tu mirada, para hacer que sus libros estén en las librerías, y también, por cierto, en los jurados de los premios o en la mesa, donde se deliberaron los premios. Entonces comentaba que también tuvo la suerte de ser probado el premio en acto de poesía joven, donde el público de Orifante y algunos otros de intereses independientes, lamentablemente, no pasaron la primera actividad. Creo que eso, en un espacio como este, también tiene que ser un elemento a tener en cuenta y a ser conscientes que quizás solamente a través de la unión, de que tantas veces hemos hablado de las editoriales independientes formando un todo, podemos llegar a algunos lugares donde es imposible llegar ante las editoriales grandes, las editoriales institucionales, o esa mezcla que se han inventado con los premios de los ayuntamientos que pagan una ética determinada por ayudar a un libro que conducirá en mucho el recorrido que van a tener. Hasta aquí, porque si no me voy a meter a meter en meredgenales, cosas que no hay que decir. Nadar hasta la orilla voy a leer tres o cuatro poemas y dejaré ya la voz para vivir. Son 20 minutos. Pues fin. El refugio. Fin, que haremos de cruz el cielo y así tumbados en la noche imaginaremos cada nube un movimiento en la distancia. Soñaremos de nuevo con el mar, el sabor de la vainilla y el jugo del limón que se derrite en un vaso de hielo cramizado. Ahora, haremos de nuevo un refugio contra los días de frío y un bicepibrimío frente a la adversidad y la tormenta. Estado de sitio. Es lo de siempre. Hay dos vidas. Una va por el camino del éxito, los manzales efímeros y exóticos, las pasarelas y la milagrosa lamera de quien te envidia y guarda una gada en el interior de la chaqueta. La otra es siempre la otra. Y en ella es donde reside la opción de ser libre. Es lo de siempre. Tú elices de qué lado quieres estar. Unus, que es un poema dedicado a Víctor Soldaña, también los conocéis, a Víctor, por supuesto. Buscar, caminar siempre en la dirección de la duda. Buscar y sentir que todo es nada casi siempre y nada no es todo casi siempre. Buscar, conocerse a sí mismo desde el desconocimiento y el abismo. Buscar y no dejar de hacerlo hasta el fin de los días. Buscar, para más todo. Buscar, para más todo. Así es, así corresponde al tiempo de las cerezas que llega tras el de los almendros, recapitular y ser sincero, coger las rosas, los cuadernos, los poemas escritos en papeles sueltos y perdidos y prender con ellos el fuego. Es el momento, antes de que todo termine, de mirar de frente a la nostalgia, de ser por encima de todo auténtico y racional, como eran los veranos de pantalón corto y colos de limón. No importa mucho más, la dulce brisa a la hora de la sista, el café caliente que fragmenta el hielo, tu sonrisa en la arena mojada, la vida que te espera. Y para terminar, mi dedicado a mi familia que me acompaña a Valencia, desde Teruelo. La orilla. Tantas veces el agua corretea con las sombras de los peces y nuestros pies en la orilla. Los tuyos redonditos, los míos afilados y las sombras hacen luces y espejos multicolor. En la mañana soleada y la tarde que no termina, pues no queremos dejar la playa y volver a casa. Solo los peces saben lo que significa ese delicioso cuerpo, ese dejarse tocar por el agua mientras caminan. Muchas gracias. Bueno, Bailas, Bailas, que dice la soga la horcada, pues como ha salido en Argentina en enero de este año, es un libro que ha tenido fases. Una primera fase fue en torno al año 2014-2015. Por aquella época, por el 2014, Gabriel Bailas, amigo de muchos de los que estamos aquí, me invitó a participar en un proyecto de colaboración de poética peatonal, un plan único, son unas plaquet con unos 20 o 22 poemas que van acompañadas de una serie de camisetas que él pinta, cada una de manera única en función de uno de los textos del libro. Y yo cuando me lo pidió en ese momento no tenía nada montado, ningún libro para compartir, entonces le pedí un poco de tiempo y se me ocurrió revisar, revisar de lo que tenía publicado y de alguna cosa que no, textos que a mí perfectivamente me daban la sensación que habían sido escritos desde el cuerpo, desde las sensaciones del cuerpo. Y para sorpresa había más textos de los que yo pensaba que había. Bueno, me empecé a revisar y monté algo. Y me vino entonces, en verano de 2014, me vino en un momento de ese tránsito que teníamos entre acabar de comer y empezar el yoga ibérico. Así es, en ese momento en el que te quedas como traspuesto. Pues ahí me vino la frase esa de Baila, que dice la saga de la locada. No sé por qué me vino, pero bueno, me lo anoté y entonces a ese grupo de textos que fui acumulando hasta a diciembre del 2014, lo retuve ahí en ese archivo de Baila que dice la saga de la locada. Y los dos últimos textos obedecían a conversaciones por chat con Pedro Montalegre, un poeta chileno que vivió unos cuantos años aquí en Valencia y que, tras una enfermedad muy grave, volvió a Chile para casa familiar. Y bueno, nos escribíamos, íbamos comentando cosas. Pero existía mucho en una actitud a la hora de escribir, que era la de no ser mojilato, no ser temeroso, no dejarse llevar por la infraestructura, por el miedo, por la prudencia. Es decir, que la poesía, como ya anteriormente, va verdad, fuera ahí el resto, fuera todo. Independientemente de cómo pudiera encajar tu entorno más cercano o no, ese tipo de titular más osada y más descarada. Y eso dio que algo con un par de textos que cargaban el libro. Lo que pasa es que, bueno, una cierta inseguridad, porque había material que era muy reciente, tenía a lo mejor menos de un año, le pedía a Gabriel que esperáramos a pasar fiestas, ¿no? A enero, y que en enero se lo daba y así en la primavera pues lo presentábamos. Me dijo que bien. Y el 11 de enero nos llamó un amigo, me llamó un amigo un domingo a las diez y media de la noche de hora de aquí, de España, diciendo que desgraciadamente pues que Pedro Montalegre había desaparecido el fin de semana y el viernes y que cuando apareció el domingo pues se había suicidado. Entré un poco en el sol, me fui a pasear por Valencia, estuve como dos horas y pico, paseando por Valencia, me vinieron muchas conversaciones, muchas vivencias, muchas cosas que se me iban encajando, ¿no? Como fragmentos a su imán, porque era una relación difícil de relación con Pedro, grandísimo cuota, una persona complicada de tratar. Y entonces, bueno, a los pocos días escribí dos o tres textos muy breves, tan de algo que añadí, que titulé Plus, pero con la L entre paréntesis, PUS. Y ahí acabó la primera parte del libro que se publicó en abril, lo sacó Gabriel Viñaz, lo presentamos y todo. Y de ahí al 2019, y en el año 2019, que es cuando le entregué yo esto a Christian Ariad, a un poeta amigo de Argentina, lo que hice es añadir unos pocos textos que tenían un poco, estaban dentro quizás de la misma sensibilidad que los anteriores, pero en libros que habían aprendido después. Y además, bueno, se añadió, añadimos, una entrevista que me dijeron sumó la zona de la que hice Arturo Borra sobre temas que aparecen en el libro, y se añadió también un prólogo de Luz Piché, que ahora leeré un fragmentito, que está en la contra, porque Luz captó algo que me parece interesante, y como decía Vicente Loñez, que siempre lo que escribes, una vez ha acabado el libro, es el que menos debería de hablar de él, ¿no? Si alguien lea los poemas, lo puede leer, aunque dentro del libro están seccionados, ¿no? Para aplicarlos temporalmente, y el libro está, pero ahora la lectura que haga los leeré al tirón sin diferenciar, mostrar un solo texto, ¿no? En realidad es la idea también del libro. Y bueno, pues os leo lo que apunta Luz Piché. Bueno, se me oye bien, ¿no? De todas maneras. Imaginen el escalofrío que una puede haber sentido, posicionada en esta tradición. Cuando abre el libro de Víctor Gómez y aparece de golpe el título ¿Bailar? Le dice la soga al ojado. La lectura empieza en ese salto. De pronto, la muerte es la niña soga que pide permiso para bailar al niño que se muere. Así, maternal y política, desde el sueño de una hermandad numerosa, la escritura de Víctor Gómez lo mismo revesea, descose y cose en este no mundo roto de camisa estrecha. Niega, busca al otro, en el otro, del otro lado, donde la mirada del ciego, donde la velocidad del mutilado, la claridad de la piel embarrada o del yo más sucio. Magia frente al reír. Le dice la soga al ojado. ¿Bailas? Por la decisión, supe que el tiro vino de dentro. Un cuerpo cae. No, es una palabra. No, es un cuerpo. De verdad, la belleza no puede ser sino el atrevimiento de la fragilidad a darse. Disparo y desconcierto. Los mutilados, ellos sí saben bailar. En el concierto de medianoche, que ciegos dirán que lo no visto es hiperosímil. Ni los jardines ni los músicos ni es insuficiente sano o venderán. Acabada la fiesta, ¿qué calle dirán que estuvimos? ¿Qué día? ¿Por cuántas ventanas si solo la lluvia siguió nuestros pasos? Pasillos o noches? ¿Quién sabría si es hiperosímil lo visible, salvo los desaparecidos? Sobre los premios que comentaba amigo Nacho. Con la orina, el pájaro proclama su nueva canción. ¿Qué jurado dará por bueno su vertical signo? Eran venenosas. Su belleza que cuestionan. Me oculto de la rutina, sonrío, reparto tarjetas, hablo con conexión. Invento el maniquí para un traje oscuro y elante. Solo yo oigo en la fractura que pueda separarse del hueso. Las heces, el acer o monón. Amonar en tierra sin alma. Divagación en agosto. El animal que lame las heridas blancas, ese está ciego en la misericordia. Libro del frío, de Antonio Amonar. Hemos negado la simpleza, pero ¿qué es al fin la ceniza? Y si la ceniza pide su ahora, ¿qué acumulación resiste? El miedo puede ser un filo criminal, vuelva de corazón a la compasiva naturaleza del inútil, y resista el puño hasta abrirse, hasta ser la palma donde coman los pájaros escadeados de agosto. Llego a ti, transparente y sucio, con qué sílabas innecesarias pero verán. Turdos que no saben atarse los cordones, miran por la ventana, un ciego insufrible. Aprieto el puño, abro la mano y espolgo la luz. Abro la mano, cierro el puño y amaso sombra. En la discordia de luz y cuerpo viejos topos, hemos tropezado violentamente con las claridades. ¿Qué debería hacer la gota adherida a la piedra? Caer, respalar, filtrarse por los polos de la mole enmohecida? En qué sueñas, qué sueñas justo antes de despertar. Muerte, última corrección de una obra inaccesible. El cansancio lee la ilusión. Y la oscuridad, gracias a las estrellas. Luz, con Pedro Montalegre. Mi lenguaje, cuerpo, no solo la luz ni el carcaja, menos palabras. Los cadáveres, 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 multiplicarlos por 111. 11. Que la mente no sea la tumba del cuerpo, ni estos ojos en el plomo de su ser se dejen acosar por miedo, vanidad, convidia. Larvas facilizadas cubren los poros por los que respiraba el irreparable niño mago. El cuerpo, la espiritual, por todo lo que no pueden saber, van hacia la música. No hay ángel cuyo corazón no sea un disparate. 12. En la madrugada, los tiempos blancos que bajaron hacia su ser han ido en desbandada monte a través, casi despeñándose. Huyeron despavoridos al sentir los coches de los cazadores y sus luces de largo alcance. Toda la noche es interminable estancia, ensordecida del ansia al miedo, del miedo al desvarío. 13. Entre el que regresa a un centro se ha perdido. 14. Desnucada la luz, en sus ojos ladran las pequeñas dores de un campo de exterminio. 15. ¿Dónde descansa la extensa pared, sino en la rienda? 15. Mudar. La edad de lo mudó, las piedras en la orilla, la piedra entre dos árboles, al cruce del empinado sendero. El risco de la panorámica ladera de la montaña, la piedra sumergida en el pozo, o la losa en la cúspide de un silencio mayor que el silencio del sábado. Movimiento del estegoteo, audacia sin sombra. La edad de mudar tiene la extensión de tus alfabetos, una constelación de estrellas reflejadas en agua dulce. Luz sobre qué materia que tembla. Asteroide que muda de casa, erra de micromundo al mundo del observador. Lo imposible, bella copa y frondosa ramas alzándose, echando raíces, entrelazadas, sabia y ritmo, la música, que los quisimos. Gracias. Aplausos